Va a ser muy interesante, estamos trabajando con la teoría de contabilidad, le pusimos un título, la inflación y los valores de reposición. Un drama. En la Argentina actual, donde es uno de los pocos países que hay inflación, aumento de precios, no me pregunten la causa, no me pregunten la causa. Te digo una sola, y vamos a entrar a discutir, la falta de confianza. Porque Estados Unidos emite mucha, mucha moneda, pero la gente tiene confianza. Acá no hay confianza, entonces, por las dudas, es una de las causas, aumento del precio. Entonces, el problema central está aquí. Primero tenés que saber contabilidad, por supuesto, para poder entender. Y esto viene discutiendo ya hace muchos años, muchos años. Yo te hice un dibujito acá, hoy, 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 tengo mercadería por 10 pesos, hoy. Llamo al proveedor, hoy, voy a cerrar el balance y me dice la mercadería vale 15. Pero yo la compré a 10, sí, pero la mercadería vale 15. Y la empresa sabe que si la va a vender, el BNR, para el que no sabe contabilidad, es valor neto de realización. Precio de venta me lo gasto para vender. A ver, tengo 30 pesos. ¿Qué quiere decir? Hoy, la mercadería vale 10 pesos. Cierro balance, la primera pregunta. ¿Hay ganancia o no hay ganancia? Y vos me dirás, no sé, ¿hay ganancia o no hay ganancia? Vamos a la garganta. ¿Hay ganancia o no hay ganancia? Salió una resolución, hace años ya, la resolución técnica número 10, donde, vamos a poner una palabra no contable, metió, por así decir, los valores de reposición en la contabilidad. La famosa resolución técnica 10, que se habló tanto, no es una novedad, valores de reposición. Entonces, esa resolución decía, usted ganó 5. ¿Cómo gané 5 si no vendí? No, no importa, no hace falta que venda. No hace falta que venda. Usted esta mercadería tiene que evaluar a 5, la diferencia es un resultado por tenencia. ¿Tenencia de qué? Por tener mercadería. ¿Qué quiere decir eso? Tiene algo importante atrás, que acá en la República Argentina, y eso vos no lo sabés seguramente, la gente hizo mucha guita sabiendo comprar, porque el comprar en una economía inflacionaria es definitorio, saber comprar en una economía inflacionaria es definitorio, porque vos vas a buscar compras a volumen para tener menor precio. O sea, saber comprar es fundamental. La venta viene sola, dicen muchos, pero acá si yo vuelvo a comprar vale 15, yo puedo buscar un menor precio. Eso es otra harina de otro costal, ¿no? La idea es que la contabilidad dice hay ganancias de 5 pesos. Muy bien. Pero si usted no vendió la mercadería todavía. Bueno, pero la Argentina es así. No hace falta vender la mercadería. Si vos lo que compraste acá hiciste negocio, porque volverlo a comprar vale 15, estás generando ganancias solamente con saber comprar. Yo trabajé muchos años, muchos, dos años, con la colectividad judía. Judía, trabajé muchos años, y me decía Rubén Sadek, me decía Jacobo Michaní, me acuerdo a todos los nombres, tengo una lista de nombres, me decía Alberto, me decía, lo importante es saber comprar, la venta viene sola. Yo iba a los negocios, era jefe de créditos y cobranzas, analista de créditos, porque tengo varias, analista de créditos. Iba al negocio y me encontraba con que no se veían las paredes de mercaderías que había. Y yo, Jacobo, ¿por qué tenés tanta mercadería? Alberto, lo importante es saber comprar, la venta se vende solo después. O sea que, en la República Argentina, si yo compré a 8, por ejemplo, y ahora vale 15, estoy generando una ganancia por tenencia. Ahora, segunda parte de la conversation esta, si yo la mercadería la vendo, la vendo a 30, usted tiene el precio de venta, a 30, ¿cuál es la ganancia si yo vendo a 30? Es decir, volvemos, si yo cierro el balance y no vendí nada, gano 5, resultó por tenencia, quedó claro ahí. Suponete que yo vendí la mercadería y la vendí a 30, ¿cuánto muestro de ganancia en el balance? Pensalo, ¿cuánto muestro de ganancia en el balance? 30 contra 15, valor de reposición en el momento de la venta, muestro de ganancia 15. Y vos me decís, contado ahí los 10, los 10 están de adorno, los 10. Lo importante es el valor de reposición. Si yo vendo, la ganancia es 30 contra 15, es 15. Quiere decir que, el valor de reposición es fundamental. Y si una empresa no conoce el valor de reposición, mejor que no venda. Y si no lo conoce por mucho tiempo, que cierre. Porque ese producto desaparece del mercado. Por eso los grandes cadenas de supermercados pueden mantenerse vivos. ¿Por qué? Porque compran por volumen. Compran toda la fábrica directamente. Pero el comerciante que anda puchereando ahí, se vuelve loco con esto. Porque cuando vende algo, cuando el valor de reposición, se le va. Entonces, si a vos te costó 10, lo vendés a 30. Pero cuando lo vas a vender, reposición, si te fue a 40, ahí perdiste 10. Entonces la pregunta es, ¿cuándo hay pérdida en una venta? No, yo vendo a 30 contra 10, gane 20. No, no, en Argentina no es así. 30 con el valor de reposición. Eso se llama en inglés, es NEX-NIFO, NEX-INFER-SAUT, próximo a entrar, es el próximo a salir. El NIFO es uno de los métodos de revaluación, justamente, que se usa en este caso. Yo tengo que imputar como costo lo que todavía no entró a la empresa. Eso es la Argentina que estamos pasando este momento, que ya hace rato, del RT-10. Estamos hoy por el RT-50, por la región técnica de la Federación de Consejos Provinciales de Ciencias Económicas, ¿no? O sea, tenemos muchas resoluciones técnicas que hay que aplicarlas, ¿eh? Volvemos al RT-6, que es el ajuste por inflación. Pero acá quiero exponer la inflación y los valores de reposición. La inflación es lo que lleva a que el valor de reposición aumente. Porque todo se quiere cubrir. Nadie quiere perder la empresa que tiene. Entonces, cuando va a vender, dice, momento, llama por teléfono al proveedor. Hola, ¿cuánto está la mercadería? Está 60 pesos. Pero no estaba 15, no, está 60. Entonces, te lo vende a 90. Eso produce inflación. Y yo digo siempre algo, te voy a hacer como un cuentito, ¿no? Definitivo. Cuando vos entras a la Facultad de Medicina, el cuerpo humano ese tiene 5 dedos, más 5 dedos son 10 dedos, está el corazón, el estómago, los pulmones, siempre lo ven. Para recibirte de médico, para estudiar, y siempre encontrar el mismo cuerpo humano. Si no hay un estómago más, un cambio, sí vas a tener que investigar luego toda la locura del paciente, ¿no? Pero recibiste, recibiste. El contador tiene el problema de que una empresa se ve de esta manera, al otro día se ve así, la empresa se ve así. Pues la empresa está atacada por muchos factores. Y cuando vos estás estudiando, te cambian las normas. Al de Medicina, no le cambian el corazón. Siempre están la aurícula y el ventrículo. La aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrícula izquierda, ventrícula derecho, la arteria horta, la arteria, la venas cava, la inferior, la superior, siempre lo mismo. Nosotros tenemos ese proyecto. Yo hago una reflexión nada más. El tipo de que ingresa a Económicas, sin saber contabilidad, por el botín de Abad de Económicas, primero tiene que aprender contabilidad. Cuando aprendió contabilidad, se encuentra con todo esto, y dice, ¿de qué me hablan? ¿De qué hablan? Por eso la facultad se comprime mucho en tercer año, porque esto está apasionante, el tema. Lo que pasa es que hay que entenderlo más que estudiarlo de memoria. Por eso recomiendo a la gente que trate de ver que nuestra carrera no solamente es el cuerpo humano como medicina, que es un balance, sino que tiene muchas variantes que se ven en cuarto y quinto año. En este caso, creo que la idea es clave. El valor de reposición toma fuerza con la inflación. Y vos me dirás, contador, vamos a hacer un crecimiento de idea. ¿Qué pasa cuando no hay inflación? Es obvio. Si yo tengo marcarías a 10, ¿cuánto va a ser el valor de reposición? Es obvio que va a ser cercano a 10, puede ser 10,5. No va a alejarse. El reposición es, te lo voy a hacer un poco más fácil, hay un mercado, hay un mercado, si vos lo podés pensar, un mercado hacia atrás que es el reposición, lo que te va aumentando el proveedor. Y el mercado hacia adelante es el BNR, el precio de venta que vos le pones. Y ahí vas a jugar con los modelos contables, que es el curso que te digo, modelo contable, curso clave. La gente no estudia memoria, no estudia memoria de esto, modelo contable, tenés ajuste por inflación, tenés el curso de contabilidad financiera full, tenés costo full, porque el costo tiene su vuelta. Y bueno, suscríbete a mi canal si te gustó esta aplicación, es linda la aplicación, la teoría de contabilidad es muy linda, es muy interesante, porque uno tiene que reflexionar, suscríbete a mi canal, la acción a la camarita para las notificaciones, y si te gustó esta teoría, nos veremos, hace un like, como dicen los chicos, da un like, y hay algo muy importante que me dice la gente en los comentarios, hoy para hacer un emprendimiento, para hacer un emprendimiento, en la Argentina, hoy es casi imposible, hoy, estamos hablando con el virus de por medio, con la incertidumbre, con la falta de confianza, la gente está muy asustada, es imposible, ¿por qué? porque atacan mucho, te atacan los impuestos, te destruyen los impuestos, entonces tenés que poner un precio de venta muy alto, y aquí hay otro problema más, encima de pagar todos los impuestos que tenés que pagar, no te dejan crecer, no podés crecer, solamente crece el monstruo que tiene mucha espalda, pero el que quiere comenzar, va a tener, si paga todos los impuestos como corresponde, el emprendimiento va a tener que postergarlo, por lo menos, como decía Guillermo Nimo, así lo veo yo, nos vemos entonces.